Hola, soy Martina Salceo y en la nota de hoy hablaremos sobre el respeto, el valor del mes. Vamos con la nota. El respeto es un valor que permite reconocer, aceptar, apreciar y valorar al resto y al entorno. Respetar genera una sociedad justa, una sana convivencia y un mundo mejor. Digamos estos consejos para aprender a respetar. Ser tolerante a las opiniones distintas de nosotros. Ponerse en el lugar del otro e intentar comprenderlo. Aceptar a nuestros compañeros tal cual como son sin intentar cambiarlos. Recuerda que todos somos diferentes. Observa, escucha y reflexiona. Hacer esto te ayudará a comprender y a entender a las personas que te rodean y al entorno en el que vives. Aprecia nuestra identidad nacional. Recordemos que nuestros pueblos originarios, nuestros bailes y nuestra cultura es lo que nos forma como país. Acepta y quiere nuestra multiculturalidad. Convide con todas las personas por igual, sin distinciones. Valora la naturaleza y nuestro medio ambiente. Los animales, las plantas y todo lo que nos hace posible nuestra vida. Respetemos nuestro planeta. Estos fueron nuestros consejos. El respeto es fundamental. Soy Victoria Carvajal. Nos vemos en la próxima.